¡Hola! ¡Muy buenos días, Arilito! ¿Qué estás tomando? ¿Estás desayunando, Ariel? ¿Cómo les va? Muy bien, espero que sí. Bueno... ¡Hola! ¿Cómo andas, Gabo? ¿Cómo andas, querido? ¿Todo en orden? Sí. Me gusta tomar ají. ¿Qué estás tomando? ¿Cereales con leche? Sí, es una taza bien de hombre. ¿Le gusta o no? ¿Eh o no? No será oporto, ¿no? Muy bien, hay que bancársela y me la banco acá. Ah, ok, muy bien. Así me gusta. Estoy con agua. Ah, ok. Sigo con agua. Muy bien. A ver, vamos a hacer hoy una tarta. ¿Cómo andas, Gabo? ¿No lo saludos? Todo bien, perfecto. Bueno, perfecto. Sí, perfecto. Chino, ¿cómo andas vos? ¿Todo en orden? Chino sexy. Se lo ve con fuerza. Sí, sí, bueno, muy bien. Arrancó el gimnasio. Bien. Chino, le hago la pregunta porque la verdad que el otro día, se lo pregunté ayer, antes de ayer. ¿Qué? No, no tiene las cosas. ¡Eh! ¡Eh! Tranquil. Chino sexy. Ayer le pregunté, justamente, si estaba casado o no. ¿Casado o no? No está casado. Está juntado. Ajá. ¿Pero qué? Sale con un fantasma. No sabe si está o no está en la casa. Ajá. ¿Está juntado en pareja? ¿En pareja? Ni él sabe. Ni él sabe. ¿Pero qué tiene? ¿Algo que ocultar? Es un hombre libre. ¿Un travesaño? ¿Qué tiene? Es un hombre libre. Bueno, usted está disponible. Lo que le pregunto es si usted está disponible para el amor o no, o está ocupado. Porque Gabo está como preguntándose. ¿Qué? ¿Eh? Ya me sacó el PH. Bueno, no sabe. Que no me saque nada más. Está bien, Chino. Por favor, querido. San Miguel, ¿cómo le cae? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Esto, hoy no lo voy a hacer a la Charles. Hoy no, ahora que le traje toda la data. No, no. El otro día me iba a leer ya cada capítulo que no había. Me quedaron personajes acá en la manga, ¿eh? Bueno, después me los cuenta. Pero vamos a hacer una crema pastelera. Tenemos que hacer la masa, una masa dulce para las tartas. Sí. Y aprender cómo se cocinan los fondos de tarta para que no tengas ningún problema. Muy bien. Para utilizarlos. Crema pastelera original se hace con pura yema. ¿Te acordás la otra vez? Te conté, decí vos, por un problema, un tema de costos, no podés utilizar yema pura. La crema pastelera se puede hacer con huevos enteros. Mirá. Y se le pone más azúcar, un poco más de harina o fécula de maíz para que espese y punto. Y después, ¿qué se le pone? Para que sea amarilla. Las cremas pasteleras, que son amarillas, tremendas, tienen colorante. Claro. ¿Eh? Para que parezcan las de las facturas, muchas veces, digamos que, bueno, esto así no se caja un huevo. La mayoría de las veces tiene colorante. Ajá. Bien. Entonces sí. Ahí. ¡Ay, qué balón! ¿Qué hizo? Nada, nada. Estoy haciendo esto para las claras hoy, no las vamos a utilizar. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cayó. O sea, a no ser que las cocine, había caído la castarita. Ah, ok. Sí, seguridad ante todo. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, puede suceder. Hoy sucedió. Vamos entonces sí a hacer la crema pastelera. Para hacer una pastelera, hacemos lo siguiente. Yemas. Azúcar. Colocamos sobre yemas. La mitad del azúcar ya puede estar colocada junto con la leche. Va a ebullición. Vamos a perfumar ahora, en este momento, las yemas con azúcar, con vainilla. Si fuera una vaina, una chaucha de vainilla que tanto le gustan a Gabo. ¡Qué rico! ¿Eh? A usted le gusta, ¿no? Me encanta. La chaucha de vainilla es algo que le gusta. Todo lo avainillado. Exacto. Entonces, si fuera la chaucha de vainilla, se coloca ¿dónde? Se corta la mitad longitudinalmente y la colocan en la leche. Bien. Para que haga la infusión. Como hoy vamos a usar extracto artificial, lo van a poner donde utilicen el extracto de vainilla artificial a último momento. Lo más avanzado posible en la receta. ¿Sí? Porque si la calientan mucho y demás, a veces pierde el perfume. Ah. Yemas con azúcar, blanqueamos. Bien. Una vez que están blanqueadas, se disuelve el azúcar. Entonces, sí, estamos en condiciones de agregarle sobre las yemas... Fécula. Fécula y harina. Ok. O al revés, harina y fécula. Bien. Esto es una cuestión de la textura que toma, ¿eh? Poner fécula y harina. Pueden hacer la crema pastelera con harina sola o con fécula. Ah, ok. Decisión de cada uno. O mitad y mitad. Mitad y mitad es lo que estoy utilizando. Ajá. Muy bien. Bien. La tenemos resfriada hoy a la turca. Sí. Hoy es el día que viene la turca. Hablando de la turca, escribió Mariana de Castelar. Mariana. Dice... Queremos conocer a la turca. Epa. No, la turca no la voy a mostrar jamás porque si me va a armar un lío bárbaro en casa y qué sé yo, no puedo. Y dice, el chino en la escuela se hace el gato con las chicas. Igual el chino está todo... Son muy divertidos. Pero, ¿qué quiere decir? No entiendo. Le pido, por favor, a la persona que escribió eso del chino que se hace el gato en la escuela, que me cuente qué quiere decir hacerse el gato. No entendemos. ¿Qué quiere decir? Se hace el ganador. Claro que tiene un comportamiento, no sé, peroso o sigiloso. Que nos... queremos saber. A ver un segundo acá. Leche hirviendo sobre yemas con azúcar. Sí. ¿Qué más tenía? Fécula y harina. Ajá. Nos aseguramos de disolverlo bien esto. Hop. Y vamos a la cocción nuevamente. Cocción. Ahí. Sobre el fuego. Recordá, ya te conté, te he dicho varias veces que esta crema pastelera la hagas en un recipiente de acero o por lo menos que no sea de aluminio. Si el recipiente es de aluminio, se levanta en este batido, ¿eh? Como tengo que revolver constantemente, mezclar con un batidor, más que revolver, mezclar con un batidor, se levanta el aluminio y la crema pastelera queda verde, que es el color del aluminio. Así que, recipiente en acero, por favor, para hacer la crema pastelera. Ajá. Algo importante. Sí. Se quema muy rápidamente. Hay mucha azúcar acá. Entonces, se adhiera al fondo fácilmente cuando empieza a cocinarse. Si se quema, en menos de 30 segundos se quema y toma sabor a quemado. Y si se quema, te aseguro que no podés evitar sentir el olor a quemado en toda la crema. Así que, mezclar y estar atento. No se puede poner sobre el fuego e irte por ahí. Ok. Ahí está hirviendo. Toc, toc, se ve. Sí. Bien. Una vez que hierve, ahí está. Toc, tac. Está hirviendo. Ahí espesa. Cuando hierve, espesa. Y en este momento la vamos a cocenar un minuto sobre el fuego. Ok. Esta crema pastelera es para rellenar una tarta frutal. No vuelve al horno. Si vos tenés una crema pastelera y vas a rellenar una futura tarta de manzanas y después vas a poner la crema pastelera, las manzanas arriba y al horno, en cuanto hierve, la retirás y está bien. Pero en este caso la cocinamos bien. Nos aseguramos que llegue la cocción a cada lugar rico. Oh. ¿Eh? De la crema. Sí. Para asegurarnos que todo esté bien cocinado y sea seguro. Ok. Crema pastelera, crema muy delicada para su conservación. Señores, crema pastelera dura 24 horas. Sí, 24 horas. Ni una más ni una menos. Mucha yema, azúcar, huevo. Demasiado el peligro. Se puede contaminar fácilmente. Desde ya que va a la heladera. Último momento, la voy a perfumar con un poquitito de esencia de vainilla. Esta es una crema pastelera original clásica. Bien. ¿Cómo la conservamos? Acá el secreto está cuando haces una crema pastelera, vos te tenés que matar por enfriarla lo más rápidamente posible. Entonces, lo mejor es un recipiente en acero, una bandeja cerámica, una en vidrio, ¿sí? Pero que sea lisa. Directamente extendemos. En vez de colocar la crema pastelera, de colocarla en un bowl, que va a tener mucho volumen, lo mejor es esto. Ahí. Extenderla. Si está extendida, ¿qué pasa? Se enfría. Más rápido. Más rápido, ¿sí o no? Ajá. Muy bien. Ahora, como existe el papel film, si yo la dejo así y se empieza a enfriar, inmediatamente forma toda una piel, una película en la superficie. ¿Qué pasó? ¿A quién vio? ¿Qué vio? Ah, no. Lo de la turca es como algo, es un metegol. Todos se acercan a ella. Es un metegol. Cada uno que pasa, viene, la agarra, la toca, la besuca y sigue. Sí, sí, sí. No, viejo. Qué cosa. Por un lado tenemos al amigo... Qué magnetismo. Pura mecha. Perdón, poca mecha, Lucho, el hombre sin mecha. Puro músculo, poca mecha. Ajá. Y ahora vino el Rey León, por favor. Una cosa de loco. Por Dios, no la toque más, yo me pongo loco. Ella se brinda a mí. Creía que era algo exclusivo, pero parece que no. Muy codiciada. ¿Usted también anduvo por ahí? No, no quiero. Por ahora no. Por ahora. Qué barbaridad. Nos escribió Ana de San Miguel, chino. Esperá, esperá, que San Miguel es el pueblo donde el chino tiene la que dice que no es la esposa ahora. Esperá un cachito, ¿eh? Eso es importante. Crema pastelera. Firme en contacto, está caliente. Una opción es poner este recipiente sobre agua fría, ¿sí? Para que se enfríe rápido y después a la heladera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Cuanto antes la enfríe...